Quédate con nosotros Y verás que el amor, nuestro amor No necesita de soledad Quédate con nosotros Y verás que el amor, nuestro amor Es diferente a los demás Nos miraremos y el mundo entero temblará Pero tú, tú no lo notarás Nos hablaremos como en el aire con el viento Pero no te ofenderás Porque tú, no lo notarás Quédate con nosotros Y verás que el amor, nuestro amor Es diferente a los demás Nos hablaremos de nuestras cosas sin hablar Pero tú, tú no lo notarás Y nos querremos Como siempre nos queremos Y tú en medio de los dos Pero tú, no lo notarás Nos hablaremos de nuestras cosas Pero tú, no lo notarás Y nos querremos Como siempre nos queremos Y tú en medio de los dos Y tú en medio de los dos Pero tú, no lo notarás 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 Gracias.